Hola, hoy quiero hablarles acerca de las aplicaciones que pueden ser muy útiles para nosotros los cantantes. Ahora que tenemos estos dos sistemas de iOS y de Android que son muy comunes en la actualidad, pues podemos aprovechar para descargar aplicaciones gratuitas y que son las herramientas que podrán acompañarnos en todo lugar para poder practicar. En el caso de Apple como también de Android pues tenemos la ventaja de tener celulares, tablets o algunos reproductores como lo es iPods. La ventaja ahora con la tecnología es poder conseguir estas aplicaciones y sacarle el provecho al máximo. Estas aplicaciones solamente son algunas de las muchas que se encuentran en la red y que bueno si ustedes tienen alguna sugerencia por supuesto las pueden también aportar. Yo les explicaré algunas de los dos sistemas y todas ellas son gratuitas pero también tienen su versión de paga. La versión de paga lógicamente te dará más opciones y con la excepción de la última aplicación que les voy a mostrar que es de paga pero vale la pena, créanme que vale la pena pagar porque es una aplicación muy buena de un reconocido coach vocal. Ok, vamos a empezar con las aplicaciones. Hay dos aplicaciones que me parece que son básicas poder tenerlas a la mano. Una de ellas es el piano. Hay muchas aplicaciones gratuitas y a mí en lo particular encontré dos que me agradaron que fue virtuoso y perfect piano. Me gustaron porque tienen en cada tecla trae la nota de cada una de ellas entonces así nos podemos guiar sobre todo para quienes no conozcan en lo más mínimo un piano o un teclado se pueden guiar gracias a ellos. La idea es poder utilizar el piano como una guía. En el caso de los que sepan tocar pueden hacer las escalas con el piano o los que no sepan tocar tocar desde la primera nota aunque sea una sola nota e irla cantando. En el caso de los hombres es bueno empezar desde el C3 que es un DO en la tercera octava. En el caso de las mujeres desde un FA 3, un F3 o un FA de la tercera octava y desde ahí irnos hasta la nota que podamos alcanzar sin forzarnos por lo menos nota por nota de esa manera podemos practicar. Otra de las aplicaciones que también me parecen muy útiles son los afinadores que son afinadores en este caso para guitarras o bajos. En este caso encontré N-Track que es un afinador que trae la opción del diapasón y del afinador de aguja. En el caso del diapasón ustedes tienen la oportunidad de poner cada una de las notas, les da un sonido y lo pueden igualar de esta manera practicando con la afinación de su voz. En el caso de la otra opción de afinador lo que pueden hacer es buscar un instrumento, poner una nota y tratar de igualarla. Al momento de tocar la nota en el instrumento el afinador les dirá qué nota es en una afinación correcta. Cuando ustedes la canten si logran afinarla en la parte central del afinador quiere decir que lo están haciendo correctamente. De esta forma trabajamos con el oído y con la afinación. Vamos a empezar con el sistema Android y las aplicaciones que podemos encontrar en este sistema. Una de ellas es una aplicación lógicamente gratuita que se llama Vocal Mastery y en esta aplicación en el caso de la aplicación gratuita pues bueno trae algunos ejercicios de calentamiento. Son poquitos pero vale la pena hacerlo. Son los ejercicios básicos de calentamiento y la ventaja que tenemos es que podemos escoger en el caso de calentamiento para hombre o para mujer y también tenemos la opción de escuchar el demo, la explicación del ejercicio y aparte tener los audios para nosotros poder practicar sobre ellos. Son ejercicios muy buenos, se lo recomiendo. En verdad es una aplicación que no tiene mucho peso y que también tiene por ahí su versión de paga. Otra aplicación que también podemos encontrar en Android e inclusive también en iOS se llama Vocalist y es una aplicación que es muy divertida porque también es un juego. Se llama Vocalist Lite, la versión gratuita y de lo que se trata básicamente es recordar un poco de lo que se hace en Rock Band. Es cantar sobre unas notas y tratar de afinarnos al 100% para que nos den la mayor puntuación. Vienen también algunas lecciones y canciones, inclusive trae un afinador también esta aplicación. Así es de que viene muy completa. ¿Qué es lo que se hace básicamente? Bueno, para empezar puedes escoger desde lo más fácil a lo más difícil. Te puedes ir yendo por pasos para cada vez complicarte un poquito más el juego. También lo que tiene muy importante es que puedes escoger tu rango vocal desde la nota más baja a la más aguda. Y básicamente lo que se hace es el pianito te pone de una a varias notas y después tú tienes que irlas imitando, por así decirlo, que es la idea de afinar la nota. Te va a dar ciertos colores. Si estás en rojo, estás muy desafinado. Si estás en verde, estás muy bien afinado. Y al afinarte bien, lógicamente te dará el 100% que es la mayor puntuación. Es un juego muy divertido, se lo recomiendo mucho. Es una aplicación bastante buena. Ok, vamos ahora con las aplicaciones para iOS. Como ya les había comentado, la anterior aplicación también la encuentran en este sistema. Una de las aplicaciones que quiero recomendarles se llama Box Tools. Y esta aplicación es muy recomendable para los que están empezando a aprender el canto, ya que vienen algunas explicaciones desde respiración, calentamientos, cómo hacer los ejercicios, cómo mejorar con tu vibrato. Vienen varias explicaciones muy buenas. Lo más importante es que está en español y eso es muy importante también para quienes se nos complica mucho el inglés. Así es de que ustedes pueden encontrar las explicaciones tanto de la voz como de los ejercicios. Algo que también pueden encontrar aquí es un piano con el que ustedes también pueden practicar y también trae un grabador. Un grabador para checar, por ejemplo, tus ejercicios desde el primero que hiciste hasta el último, de si ver tus avances de todos tus ejercicios. Algo que también tiene es el hecho de poder acomodar tu rango vocal para hacer los ejercicios conforme a tu voz. Así de esta manera puedes practicar mucho mejor. Otra aplicación que también quiero recomendarles se llama Vocal Live y es una aplicación que más allá de solo tener una simple aplicación tienes la opción de comprar ya sea un micrófono o un previo para poder tener tu herramienta de trabajo. ¿Cómo herramienta de trabajo? Pues bueno, tanto puedes practicar con ella porque tienes la opción de ponerte los audífonos, cantar en el micrófono y lo más importante de la aplicación es que trae efectos para la voz que son una gran variedad de efectos que puedes utilizar tres efectos a la vez y te da esa opción de poder estar cantando, escuchando tu voz de manera profesional y poder practicar con ella. Tienes una gran variedad, como decía, de efectos y cada uno de ellos son muy importantes porque van desde el reverb, delay, hasta llevar algunos efectos más extraños como una voz robotizada o inclusive un armonizador vocal. Otra ventaja que tiene es que tiene un grabador, puedes estar grabando tu voz. En la versión gratuita solamente trae un track, pero puedes comprar hasta ocho tracks inclusive trae una mezcladora para que tú puedas ahí hacer tu propia grabación. También en las herramientas tiene una opción de un entrenador vocal, trae una escala puedes ponerla y practicar con ella, trae un demo, un metrónomo y es algo con lo que tú puedes sacar mucho provecho. Algo que también tiene es que puedes meter una canción y trae la opción de quitar la voz. No se quita al 100% en todas las canciones, como ya sabemos, pero te sirve para practicar. Puedes entonces practicar con tu micrófono la canción ya sin la voz. Y tiene las opciones para que tu micrófono esté con una latencia cero y algo muy importante que era lo que les comentaba es que como herramienta no solo para práctica sirve, inclusive para hacerlo en vivo y tener tu propio procesador vocal a la mano sin necesidad de cargar tantas cosas más que tu tablet o tu teléfono celular. Esta es una aplicación muy buena, se la recomiendo mucho y sobre todo si pueden adquirir el micrófono. Ok, vamos con la última aplicación. Esta es la aplicación de paga, pero vale la pena en realidad. Esta aplicación se llama VoixTech y es una aplicación hecha por uno de los coach vocales más reconocidos mundialmente. Se llama Ron Anderson. Si ustedes checan su página, créanme que se llevarán una gran sorpresa porque encontrarán a muchos artistas de talla internacional que han estado con él y lógicamente su experiencia te va a dejar mucho en esta aplicación. ¿Qué es lo que tiene la aplicación? Es una aplicación muy sencilla ya que lo único que contiene son 10 ejercicios, pero son 10 ejercicios muy buenos. Son ejercicios que si tú los practicas diario, créeme que tendrás un gran resultado en tu voz. Muy benéfico. Lo que vas a encontrar es que en cada ejercicio habrá una explicación. En este caso está en inglés, pero viene la explicación de cómo hacerlo. También viene una foto de cómo colocar tu boca, tu lengua, cómo hacerlo correctamente. Inclusive también viene la opción del video. El mismo Ron Anderson te explica en video cómo hacer correctamente el ejercicio. Y lógicamente vienen los audios donde vas a poder practicar estos 10 ejercicios. Le recomiendo mucho la aplicación. Créanme que vale la pena pagar. Es muy poco lo que se paga, pero es mucho lo que te puede dar como resultado. Bueno, recuerden también, no se olviden que es muy importante siempre tener clases de canto. Necesitamos tener alguien que nos guíe cómo hacer correctamente los ejercicios. Yo me despido. Les dejo aquí mi Facebook. Ahí pueden encontrarme prácticamente diario. Estoy chequeando cualquier duda o comentario. Ahí también los podemos recibir. Nos vemos y sigan cantando. Gracias. Gracias.